Música 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 Sé que me sigo y que me des tu sonrisa Si veo la realidad de tu mirada Yo soy el hombre que la noche se acaricia Pero en tu corazón yo no, yo no soy nada Y es Jesús que se me ha podido amar, lo sé No hace falta que nos diga Y continúa así para que Amargándonos la vida Vete con él mi amor Aunque te doy la gran alma en mi mar No es posible decir adiós A quien tan santo se ama Vete con él mi amor Y que te ha fui dicho mal No puedo decir que yo estoy Por si me ha perdido otra cosa Y que te doy la gran alma en mi mar Gracias Gracias